Cámaras de seguridad captaron a un hombre abandonando a su recién nacido en el estacionamiento de un centro comercial en California y todo a plena luz del día. Miren el auto, ahí lo ven. Baja de su coche, coloca la sillita del bebé en el piso y se va. Alguien alertó a los empleados de una tienda que recogieron al bebé y llamaron a la policía. El padre chocó su auto unas cuadras más adelante tras ser atendido en el hospital, fue arrestado. Ahora enfrenta cargos criminales. Las autoridades también interrogaron a la madre para determinar si era parte del plan. Buenas tardes, gracias por acompañarnos a través de todas nuestras plataformas digitales de Noticias Telemundo. Yo soy Ferny Bustamante y hoy me acompaña Alejandra Castro.